Después de 15 años, 6 películas y 3 sagas cinematográficas, parece que ya habríamos visto todo en los proyectos centrados en Spider-Man que corresponden al cine. Curiosamente, la mayoría de las películas repiten ciertos elementos una y otra vez. Esto podría ser entendible teniendo en cuenta que Sony ha desarrollado la mayoría de las películas, pero después de la última entrega de Marvel Studios, podemos empezar a pensar que hay ciertos fetiches que jamás vamos a superar. Por ello, en el siguiente video repasamos 5 elementos que constantemente se repiten en las películas de Spider-Man. Spider-Man es prácticamente el personaje americano por excelencia, y esto queda claro en todas las películas, donde hay un énfasis en poner alguna bandera norteamericana en cualquier plano que se les permita. Vamos que en The Amazing Spider-Man llevaron las cosas a un nivel más allá, regalándonos una postal con una bandera gigante. Tal vez después del Capitán América, Spider-Man es el personaje que más recurre a elementos patrióticos durante sus películas. No tengo la menor idea si es que Sony tiene algún contrato con Nike para que esta sea la marca predilecta de Spider-Man, pero lo que es un hecho es que todas las versiones de Peter Parker se decantan por la marca de la palomita, haciéndole otro cliché enorme que tal vez vaya muy de la mano con el punto anterior al ser una marca americana. Bueno, durante estos 15 años hemos visto un desfile de tenis de la palomita para nuestro joven arácnido. Una vez que en Spider-Man de 2002 funcionara a la perfección el hecho de que el villano descubriera la identidad de Peter Parker, el resto de proyectos utilizó la misma fórmula para desgastar al público que cada vez nos sentimos más fatigados al respecto. Inclusive, Marvel Studios quiso darle una vuelta de rosca a este elemento con un toque de humor, algo que medianamente funcionó, pero no sigue siendo más de lo mismo. El duende verde, Doc Ock, Venom, Harry, Sadman, Connors, el menor de los Osborn otra vez y el buitre han descubierto quién está detrás de la máscara sin ningún problema. Sea quien sea el próximo villano, podemos dar por un hecho que descubrirá en algún momento a Peter Parker. Tal vez el hecho de que sea tan fácil descubrir la identidad de Spider-Man es porque éste se quita la máscara todo el tiempo. Ya repasamos en otro video las razones por las cuales Spidey podría perder tanto la máscara en pantalla, pero esto no deja de ser una constante, es algo como una ley no escrita del género de superhéroes que el mismo personaje impuso 15 años atrás. Toda película de Spidey tiene que mostrar al actor en turno en un encuadre perfecto que revele su rostro. Ya sea que te lancen de un puente y te rescaten haciendo una maniobra imposible, que te rompan el cuello debido a la tensión de la telaraña o que salven tu vida de caer decenas de pisos en un elevador, sabemos que en todo momento el interés amoroso de Spider-Man tendrá una escena donde cae y es salvada por él. Quizá el guiño a la muerte de Gwen Stacy en Spider-Man haya sido bien recibido, e inclusive ver adaptada su muerte fue algo épico, pero es necesario repetir esto toda vez que se pueda, pelirroja, rubias y morenas, no hay nadie que se salve de la peligrosa red de Spider-Man. Lo sé, lo sé, lo sé, dije que solo serían 5 elementos, pero no podemos pasar por alto el hecho de ver en cada una de las películas de Spider-Man productos ligados a Sony, desde televisores, cámaras fotográficas, celulares o computadoras, el estudio aprovecha el poder de su marca para hacernos ver y posiblemente consumir sus productos, siendo una de las mejores campañas de marketing que se ha convertido en todo un clásico. Actualmente no hay aficionado que no ligue al trepamuros con la marca, Spider-Man y Sony son como uña y mugre en la actualidad. ¿Qué otros elementos incluirías en este conteo? Te aseguro que hay bastantes cosas que se repiten en cada película, házmelo saber todo en los comentarios, también dime cuál de todos estos es el que más te molesta o te agrada, no olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales que encuentras en la descripción y compartir el video con todos tus amigos, nos vemos hasta la próxima.